¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y ahora vamos a arrancar con este auto, no es Mattel, ahora es un auto de Bandai, así es, este auto que salió entre en el 2017 y en el 2018 únicamente en Japón. Hay dos versiones de este auto, el Rayo McQueen que conocemos, el convencional en color rojo y este que es el de fabuloso Hudson Hornet. La caja que estás viendo en estos momentos tiene una medida de 60 por 40, es una funda lo que está protegiendo actualmente este vehículo, lo cual está padrísimo. Lo estamos viendo en la parte de atrás, el auto que se muestra en este momento es la escala del auto. Si tú estuviéramos o estuviéramos nosotros en la tienda, esto es lo que veríamos de los detalles que tiene el Rayo McQueen. Como podemos ver, se ve a simple vista que está muy bien detallado, aquí nos está haciendo mención que tiene movimiento en la dirección, que incluye un certificado de autenticción del vehículo, así como un número de identificación del auto. Aquí estamos viendo también en la parte inferior que está autorizado por Pixar o por Disney, el número que les hacía mención del número de tirajes que sacaron de este auto. Ahorita lo voy a dejar más adelante cuántos autos son y como puedes ver, tiene tres miradas diferentes, tanto como de la vista, como de la expresión de la boca. También que tiene un plato para que pueda sostener el vehículo. Si tú ves las miradas, dirías que son tres autos, son tres autos diferentes, son tres modelos diferentes. No, amigos, ahorita lo vamos a ver más a detalle. En la parte de abajo del auto, ya sacándolo de esta funda, estamos viendo que también vienen las especificaciones del vehículo, pero obviamente vienen en japonés. Lo único que estamos viendo que dice Rustiz, está súper padre. Y bueno, ya que lo sacamos de la funda que les hacía mención, estamos viendo que a simple vista, cuando abres la caja, vean nada más, dice el fabuloso Lighting McQueen, que está súper padre, vean nada más. Aquí también lo primero que se ve, es que está el certificado que les hacía yo mención, que viene de este auto. Y vamos a ver qué dice. Dice, estoy muy contento en presentar esto con mucho cariño del Rayo McQueen. Trabajado de la mano con Bandai, supervisé el desarrollo de creación de este molde especial para garantizar su alto nivel de detalle y precisión. Por favor, disfrute excepcionalmente este coleccionable, tanto como lo he disfrutado yo en el mundo de autos, de cars y la firma. Está padrísimo, la verdad. Un certificado muy bien hecho. Obviamente se ve que esta carta la realizó a mano, pero de aquí sacaron la copia de la cantidad de los autos del tiraje que hubo, viene en una bolsa. El certificado es plastificado, o sea, está bien. Hay algunas veces, como el que tengo, el de John Lasseter, que es en papel, y muchas veces se empieza a hacer amarillento o se empieza a arrugar el certificado. Pero la verdad, este está muy, muy bien hecho. También viene acompañado de un libro, de un book, de un manual cómo está hecho el auto. Aquí estamos viendo, como les hacía mención, primero te está acompañando que viene con un plato, que viene con dos miradas adicionales y dos expresiones de boca. En la parte de abajo viene un gancho para poder sacar las piezas y sea más fácil la liberación de los accesorios que trae. Como les comentaba hace unos minutos, también su número de tiraje del vehículo y los stickers que vienen en la parte de atrás de este fabuloso Rayo McQueen, que tiene la apertura del cofre, en el cual podemos ver que está más a detalle, que tiene independientemente, perdón, la dirección de las llantas delanteras como traseras, que se puede retirar la fascia para que puedas poner la expresión de la boca que tú más desees, que tiene también suspensión, tanto delantera y trasera independiente. El plato que les hago mención, donde uno lo puede colocar para que se vea más elegante este vehículo, también que lo podemos colocar dentro del plato con un brazo, el cual se puede sostener o bien directamente el vehículo en el plato. Vean nada más qué bien está este catálogo. Muy pocos autos, o podría decir ningún auto, trae tantas especificaciones, ya sea escritas o lustrativas, para que puedas armar este auto, que no tiene gran ciencia, pero yo creo que cuando compras algo nuevo, lo que siempre quieres es que venga el detalle de este auto. Y vean nada más, chulada. Bandai, te sacaste, te la rifaste, Bandai, con este auto. Todavía no lo saco y ya estoy emocionado y ya te estoy dando una precalificación. Bueno, aquí tenemos el plato, muy grande, muy grande. Es un plato de plástico. Como estamos viendo, en la parte de arriba tiene un acrílico que es como tipo espejo, el cual te va a ayudar a reflejar. Lo único que no me gustó, y lo estábamos viendo ahorita, perdón, es que viene con el símbolo de Cars, pero no viene con el símbolo de Cars 3, pero aún así no importa. Abajo del plato estamos viendo cómo vienen las dos miradas y las dos expresiones de boca, junto con el gancho, para poder abrir las piezas que más desees de poder intercambiar de este vehículo. Está muy bien protegido, vean, hasta parece como si fuera una pizza. Y aquí estamos viendo el rayo, también que viene protegido. La caja está muy grande. No sé si ustedes conozcan los personajes de Hot Toys. Así viene de bien protegido el auto, la verdad, muy bien realizado, muy bien protegido. La caja está sobradísima, sí, pero vale la pena. Vale la pena porque protege. Es un carro coleccionable que actualmente yo lo busqué en eBay y se está cotizando en cuatro mil pesos más el envío. ¡Qué chulada! Vean nada más los escapes. Pareciera que tienes un auto de uno a uno, o sea, escala real. Vean qué bien están hechos los escapes. Hasta aquí se me antoja el rugido del auto de McQueen, ¿no? Así imagínenselo. Estamos viendo también en la parte de abajo que como viene FLM 0644. Me tocó un tiraje muy bajo, ¿eh? Lo padre de los coleccionables es que tengas el tiraje más bajo o el tiraje más alto. Aquí estamos viendo cómo se ve el monoblock, los rines muy bien, los birlos o las tuercas, como lo quieras ver, de las llantas. Y en la parte de abajo, insisto, cómo se ve el monoblock, parte de la suspensión. Esos tubos en color rojo, se entiende que es parte de la estructura. Aquí estoy haciendo el movimiento de la llanta y presten atención con la de abajo, o sea, de la dirección delantera. Yo puedo mover la llanta derecha o izquierda y son muy independientes. Estas llantas que estoy bajando se me antoja para la escena. Cuando el Rayo McQueen en Cars 1 está pasando la meta, saca la lengua, voltea las llantas y hace la expresión de Kuchau. Está padrísimo. Está muy bien hecho este auto porque, les insisto, es independiente la dirección y el movimiento de las cuatro llantas. Auto que ninguno lo ha sacado hasta el momento. Hay otros autos de esta misma escala que, obviamente, no tienen tanto detalle. Hay uno que se llama Schuko, que es alemán. También lo tengo. Espero sacar más adelante este auto, pero la cuestión es de que no. Es un poco más pequeño. Es un poco más pequeño. Vean, aquí tendría que haber utilizado el gancho. Ya me di a la maña de abrirlo. Vamos a ver el cofre. Vean nada más. Qué chulada. De entrada estamos viendo el radiador. Está su tapa roja. El filtro que está en la parte de en medio y lo que viene siendo la estructura del auto y las mangueras. Bueno, no nos dan más especificación del auto o del motor, pero con eso está más que suficiente. Está más que suficiente cómo lo están fabricando. Hay muchos autos de esta escala que están muy bien detallados y este no se queda atrás en cuestión de otras marcas. Yo, la verdad, lo único que conocía de Bandai y, perdonen, si me veo un poco ignorante, es que eran figuras de acción, de muñecos, pero no de autos. Y qué chulada de auto, vuelvo a insistir, se realizó Bandai. Entonces, lo que estaba yo precalificando, Bandai, muchas, muchas felicidades con este auto. Está muy bien realizado. Ojalá que pudiera sacar más autos de personajes. Como les hacía mención, hay dos. El Rayo McQueen en color rojo y este que es del fabuloso Hudson Hornet en color azul. Está súper padre. Desgraciadamente, yo no pude adquirir el otro auto y me arrepiento en estos momentos de no poderlo adquirir, ya que puedes tener este auto en tu escritorio, en tu vitrina, en tu recámara y la gente que no lo ve va a decir, wow, esta persona tiene tres autos diferentes y siento que es el mismo vehículo. Obviamente, con las expresiones que vas intercambiando. En este caso, estamos viendo la defensa o la fascia que los autos en la vida real. Así es como le cambian las defensas. Simplemente quitándole la fascia y cambiándosela para que para cuando llegan a tener un accidente. Este es el gancho con el que tenía que haber abierto el cofre. Perdónenme, me ganó la emoción y no lo abrí. Y estamos viendo la expresión que obviamente en este no se le ven los dientes y el otro tiene el espacio para que se le puedan ver los dientes que tiene actualmente. Si lo vemos así rápidamente, son tres expresiones de boca y tres expresiones de mirada. Esa mirada se me gusta como cuando comienza la película, cuando dice soy un rayo, no? Esa mirada retadora de que él va a ganar la carrera. Wow, está padrísima. Y bueno, vamos a comenzar a ver cómo se intercambian estas piezas tal como lo decía el manual, como lo veíamos unos minutos antes. Según esto, tengo que pushar o pushar, no? O pushar, hacer push en la parte de la mirada. Así es que click. Vamos a darle click y sale en automático la mirada en la cual embona en esta parte de aquí. Tiene un poco de polvo y créanme que no lo he sacado de la caja. Yo creo que esto viene desde origen y lo único que tenemos que hacer es colocarla y nuevamente hacer presión y colocar la mirada. Vean aquí simplemente ya es otro vehículo. Si no viste el carro, el video desde el principio te podría yo decir que esto es otro auto. Nuevamente hacemos un poco de presión, agarramos la otra mirada que tenía, que tiene dentro de la caja, la colocamos y vean es otro auto diferente. Estoy seguro que muchos de ustedes se van a enamorar de este auto. ¿Dónde lo puedes encontrar? En Ebay. Lo acabo de ver yo en Ebay. Está en cuatro mil pesos. A mí me costó dos mil seiscientos en su momento. En este caso, si hay que sacar, no hay que hacer, no hay que presionar, si únicamente jalar y tenemos la fascia. Y aquí estamos viendo, le estamos viendo la dentadura al rayo McQueen. Vamos a ponerle esta que no tiene la boca, en la cual va a ocultar su dentadura. Y está padrísimo. Vean qué padre auto. Recordemos que las luces que tiene al frente, cuando dicen en la película, son stickers, ¿no? Pero no las necesitan porque la pista tiene luz. Sí, oye, pues. Se dejaron fijas. Y aquí estamos viendo esta mirada. Vean nada más de espantado. Me acuerdo esta mirada mucho cuando él cae en los cactus, ¿no? O en los nopales, ¿no? Y tiene esa boca de dolor. Vean que está padrísimo. Las llantas, como les hacía mención hace unos minutos, son independientes. Está padre. Vean qué padre. Están rodando súper, súper padre. Auto que vale la pena. No debe de faltar en su colección. La escala, para mí, esta es una, la escala uno a uno a dieciocho. En lo personal, para mí es uno a dieciocho esta escala. Recordemos que hay otras marcas que han sacado este tipo de autos, como lo estoy mostrando aquí abajo del video. Son autos que son similares, pero obviamente, aunque tienen ese detalle, no lo tienen tan marcado o tan específico como este auto. Y obviamente que no puedes intercambiar las expresiones. Yo creo que es lo que le da el plus a este auto y que la verdad está padrísimo, ¿eh? La verdad está padrísimo. Me encantó. Ojalá que más adelante yo me pueda adquirir el Rayo McQueen en color rojo, ¿no? En color rojo con sus stickers de número 95 y obviamente en los laterales con su trueno o con el rayo. Muy padre este auto. La verdad, yo creo que son de los mejores. Tengo que sacar el otro auto, el alemán, para que, bueno, que está fabricado en Alemania, para que podamos sacar una determinación cuál de los dos autos es mejor. Pero yo les podría decir y adelantarme a simple vista que es el mejor que he visto hasta el momento en la escala de este vehículo. En la parte de abajo se le puede quitar este brazo. No lo voy a retirar, se lo voy a dejar. ¿Para qué? Para que lo puedas colocar directamente en el plato. O bien este brazo que tiene, que lo estamos viendo o que lo estoy colocando, lo sujetas y te da la oportunidad que el auto lo puedas poner en una altura ya mayor. Me refiero a unos 10, 15 centímetros. Y lo puedas poner así como lo estoy colocando en estos momentos. Y se vea con el plato la parte de abajo o todo el detalle de este vehículo muy bien pensado, perdón, por parte de Bandai. Así ya tú puedes ver el auto, lo pueden apreciar desde arriba. Este, lo puedes manipular, menearle las llantas y que la gente que lo está viendo diga, wow, vean el monoblock, vean los escapes, qué bien se ven en la parte de abajo. Y obviamente, pues también puedas ver el número de identificación que tiene este vehículo. Aquí lo estoy mostrando nuevamente. Me gustó porque es un tiraje bajo. Yo este carro, vuelvo a insistir, lo tenía desde el 2018. Me lo trajo un amigo. Lo he tenido guardado. Saqué una caja donde tengo varios vehículos y dije, Jorge, es tiempo de que compartas con todos tus seguidores y amigos este auto para que también ellos no duden en poderlo coleccionar. Súper padre este Rayo McQueen de Bandai. La única manera que lo puedes conseguir ahorita es en eBay y tal vez buscándole en unas páginas japonesas pueda tener uno la suerte de poderlo conseguir este auto que es una chulada, una chulada de auto. Vean nada más, aquí lo estoy poniendo más a detalle cómo se ve el auto, ¿no? En el plato. Desgraciadamente, como tiene la mica protectora, no se ve muy bien. Si la quitáramos, es un espejo y se vería, lo que estás viendo físicamente lo estarías viendo pues en este mismo. Lo único que les faltó, digo, ya hubiera sido muchísimo, es que se hubiera iluminado el plato para que esta luz se proyectara en el auto y obviamente así se viera más a detalle. Pero, híjole, ya sería mucho pedir. Si con esto está fabuloso, yo creo que, como lo dice el personaje, está fabuloso este McQueen de Hudson Hornet. La verdad, vale la pena este vehículo de Bandai. Amigos, recuerden de compartir mi video con los conocidos que tengan, que sean coleccionistas de cars para que puedan estar al día. Yo les tengo muy buenas sorpresas en el transcurso de este año. La verdad va a estar muy interesante. Así es que compartan, suscríbanse a mi canal, por favor, de Jorge Arias y que obviamente es de McQueen Cars Coleccionistas. Compártanlo, denle la campanita para que estén atentos de todos los videos que estoy mostrando de los nuevos autos que está sacando más que nada Mattel. En este caso fue de Bandai, que valió la pena. Y para que vean y estén al día en su colección. Amigos, recuerden que soy Jorge Arias de McQueen Cars Coleccionistas y como siempre, amigos, les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.